Música Nos conocimos en una jornada Te volví para bailar Y lo quisiste salir contigo No nos podemos bailar Te había pedido varias veces Y no querías salir a bailar Y siempre tengo quien yo quería Así poderme tocar Cuando el primer DJ que nos vimos Yo de ti vengo a enamorar Que la mujer de la sonida 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 Baila baila hoy Que los ojos de la sonida Que la mujer de la sonida Y con ella me quiero casar Salucina, Salucina, Salucina Aaaaaaa ¡Fuiz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que se le rodea! ¡Vamos! ¡Ariba, arriba, arriba! ¡Aquí va! ¡Échale a Lisbo! ¡Con Lisboa no bajar! ¡Es con Pompicol! ¡Directamente! ¡Tení en las botas de Guerrero! ¡De Acapulco! ¡Este es el ensamble! ¡El original!